Bueno, y ahora, querido público, una historia más desgarradora que un bate béisbol con un clavo oxidado. Resulta que en la frontera de Caléxico con Mexicali solamente te dejan atravesar con 12 tristes cervezas cuando cruzas la frontera. Así que cuando descubrieron que nuestro héroe, al que vamos a conocer ahorita, llevaba 30 en su coche, sin piedad alguna lo detuvieron. Dando inicio a esta historia de amor intitulada, con la cerveza, no. Yo tengo 27 años, no los dejo salir de mi casa, compa, y mis hijos se ponen bravos contra mí, pero yo les digo, primero es la salud y después la diversión, mi amigo. ¡Guau! ¡Muy bien! ¿Viste qué hombre tan abnegado? ¿Viste cómo ven a sus pobrecitas criaturas de escasos 27 años? Claro, todos los que somos padres sabemos una regla de oro, cuando la cerveza es poca, a los niños les toca, todos lo sabemos. 27 años y no solo no nos corre de la casa, les lleva cerveza, qué padre tan padre pues. Además, ¿por qué lo detienen? Yo no entiendo por qué lo detienen las autoridades. ¿Qué no ven que nada hace un hogar feliz como poner las chelas a enfriar? Exactamente. Bueno, luego este noble padre de familia abre su corazón y dice, ¿qué prefiere hacer antes de perder las cervezas que llevaba al nido a sus polluelos? ¡Escúchelo! Yo prefiero tomarme este 30 con ustedes aquí. Vámonos. Es la verdad. Yo también. Prefiero tomarme este 30 con ustedes aquí, cotorríale aquí con ustedes. Eso. Y nos vamos a la casa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué nobleza! O sea, me dan ganas de llorar, pero sobre todo me dan ganas de que ese señor sea mi papá. Ahora, todos entendemos, o sea, que no se pueda pasar cerveza. Armas y drogas están muy bien, dinero en efectivo. O sea, no importa, pero cerveza, cerveza no. Trabajadores ilegales, chela no. Todo. Es el norte. Allá a los niños no se les da leche en polvo. Se les da cerveza. Sí. Y polvo. Exacto. Ahora, obviamente los oficiales, al escuchar este ofrecimiento, sacaron el asador y se armó la carne asada, ¿no? Es lo que uno creería. Pues no. Resulta que el oficial no aceptó la refrescante invitación y no importaba el calor que estaba haciendo. Y lo obligó a hacer algo horrible. Le sugerimos muchísima discreción, porque lo que van a ver a continuación es realmente espantoso. ¡No, no! No, si el resto lo puede destruir, lo comprendo. Y qué bueno que usted sí está cumpliendo las medidas de seguridad de ahí con su familia. ¿Están sacando las cervezas? Sí. No, no puedo creer que vayan a hacerlo, ¿no? No, en ese calor, ¿no? ¡No! 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 ¡No van a destapar, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Horrible! Esto es tortura. Esto es un pecado, de hecho. Hay gente que se va al infierno y va a tirar más cervezas todavía. Es una de las cosas más feas y dolorosas que he visto jamás. Jamás. Y ve el calor que está haciendo. Cerveza fría a la basura. ¡No! 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 Fue peor que haber visto la colonoscopía del Maester Gordillo. No, no es cierto, eso estuvo buena. Tú me dijiste que te gustó, no te hagas, güey. Es que tú eres un enfermo, güey, o sea... No, 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 al que le guste fue a ti, no te hagan, por favor. Pero además, eso de desperdiciar cerveza sí es un pecado. Claro. Dios los va a castigar. Y los va a castigar, ¿sabes con qué? Con un mal gobierno. ¿De qué hablas, güey? Ya los gobierna Bonilla de Morena. Por eso están castigados, malditos, porque sabían que le iban a tirar. Por eso les pasó. Yo tengo una duda. ¿Alguien sabe por qué solo pueden pasar 12 cervezas? Ah, porque en esas partes del país son muy cristianos. Es una cerveza por apóstol, nada más. Ahí está. Si eso le hubiera pasado a Zague, se lo hubiera chupado ahí. Uy, Eduardo, ya te he dicho que no te proyectes en las notas del programa. Una cosa es lo que a ti te gustaría y otra cosa es la realidad. Yo ya me voy. Se la hubieran chupado ahí, ya. No, no, no. Ya que hago. Adiós, hasta mañana. Adiós.